Eres muy rebelde porque te falló el amor Cuando más bonita te sentías tú Otra me engañó con su bajeza y su ambición Si tú me perdonas también yo Ángel rebelde, vuelve a tu camino Baja de esa nube porque yo soy tu destino Yo soy el consuelo Hola. Hola. ¿Cómo están ahorita? Bien, con el cuarto lleno de gente Ay, yo podría pasar Si Dios me hace el milagro Esa muchachita podría resultar ser mi nieta Y me gustaría estar con ella ahora Claro que sí, está en el cuarto 223 223 Sí, adelante Bueno, permiso Bueno, yo también quiero ver a Laurita, permiso Lucía, Lucía, Lucía Ven, ven, siéntense Por favor ¿Qué te pasa? ¿Por qué tenés esa carita de tristeza? Esta mañana Raúl y yo estuvimos en el juez firmando los papeles del divorcio Y encima de eso Raúl está decidido a quitarme a mis hijos Pero Lucía, eso no puede ser Raúl se volvió loco Los niños tienen que estar contigo Tengo miedo Tengo mucho miedo de perder a mis hijos Qué alegre que haya venido a verme, señora Balbina Ay, mi amor Pero cómo no iba a venir a verte, ¿eh? ¿Y si resulta ser mi nieta? Ah, no Yo no quiero que digan que yo soy una abuela desnaturalizada De verdad que eso me haría muy feliz Vicente, mi papá y usted, mi abuela Además, me encantaría tener una abuela tan joven y tan guapa como usted Uy, ya con eso me has conquistado para siempre Mira, me declaro formalmente tu abuela, sea como sea, ¿eh? Fuera de bromas, mi amor Yo le pido a Dios todas las noches Que esto sea verdad Que tú seas mi nieta Porque tengo mucho amor en mi corazón para ti Y porque tú serías Un verdadero milagro Para mí en mi vida Ya, ya, ya Que nos estamos poniendo sentimentales Ya, ya Yo no sé cómo voy a hacer para evitarlo Ponernos así Porque con tantas cosas buenas que me han pasado Yo de verdad a veces siento que estoy soñando ¿Y yo soy alguna de esas cosas buenas? Bueno, como yo sé que ellos nunca se van a poner celosos Te puedo decir que eres la mejor de todas Menos mal, porque el que estaba celoso era yo No, sí, claro, claro Galán puede más que papá No, mi amor, no No, no, no La verdad que todos son muy importantes en mi vida Mi nana Tomasita que me cuida y me protege tanto Vicente Usted, señora Balbina Y José Armando Y todo mi Rafa bonito Después de tantos años de soledad Y de tristeza Tener una familia como ustedes Es un verdadero milagro, de verdad Y además vas a caminar como siempre lo deseaste Bendito el día en que estuve a punto de atropellarte Esa muerta de hambre de Betania está muy equivocada Si cree que me tiene sus manos Que ni se le ocurra pensarlo Porque se va a arrepentir de por vida Y cuando te den de alta te voy a consentir como una princesa Ya me consentes como una princesa No me la malcrien mucho Porque después se acostumbra Y después soy yo el que tiene que lidiar con ella Por favor, no me la malcrien Y bueno, ¿cómo te sientes? Un poquito de dolor, pero ya mejor ¿Tienes una visita? ¿Otra? ¿Sí? ¡Ay! No iba a dejar de venir a verte por nada Estoy muy feliz porque ya me enteré que la operación fue todo un éxito Sí, gracias a Dios, Lucía Lo próximo que voy a hacer es comprarle unos patines en línea ¡Ay, válgame Dios! No inventen locuras ¿Qué patines ni patines? ¡Usted está loco! Está bien, está bien, está bien Solamente te voy a enseñar a montar a caballo como te prometí, ¿sí? Eso sí me gusta más Pero tú montas conmigo, Lucía Por supuesto que sí Y bueno, quiero felicitarte de corazón por tu operación Y quiero que seas muy feliz, ¿eh? De verdad que ya soy muy feliz Gracias Bueno, yo no creo estar exagerando si digo que todos estamos muy felices aquí Hoy es un día muy importante en la vida de todos nosotros, Laurita Lo es Y pronto habrá otro día muy importante ¿Ah, sí? El día de nuestra boda Otro día que se acaba y esa entrepadora sigue aquí ¿Hasta cuándo, Marco Tulio? Me ha sido imposible sacar a Amparo de esta casa, Leopoldo Quizás la solución sea ofrecerle dinero para que se largue Amparo no le interesa el dinero Me quiere a mí Por favor, Marco Tulio Yo espero que no le creas a esa mujer Esa es una zorra mañosa En mala hora contraté a esa mujer en esta casa, Leopoldo Tenía muchísimas ganas de verte Saber cómo habías pasado el día La mañana fue bien difícil Pues Lucía y yo fuimos a compadecer con el juez Estábamos firmando el divorcio ¿Y cómo salió todo? Bueno, como te dije, difícil Hasta estuvimos discutiendo frente al juez Lucía se puso como una fiera Porque yo le dije que iba a pelear por la patria potestad de los niños Se puede poner furiosa Pero lo lógico es que los niños se queden contigo Porque con la libertina que es Lucía Seguro mañana se casa con José Armando O con cualquier otro hombre Y lo lógico es que los gemelos se queden contigo Y no con cualquier otro padre que le imponga a Lucía ¿No te parece? Yo no quiero que Raulito y Alejandrito tengan otro padre que no sea yo Buenas noches, mi amor No te atrevas a besarme ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me tratas así? Porque me cansé de tu hipocresía Salta de mi cuarto No te quiero ver más ¡No quiero! Ay, me parece mentira verte libre, hermana Es un verdadero milagro Yo ya había perdido todas las esperanzas Porque pensaba que Leonel nunca iba a decir la verdad Ay, Dios es muy grande Ay, por fin se hizo justicia Estás libre Y tu nombre libre de culpas Fue un tiempo largo y difícil Pero ya pasó Y triunfó la verdad Y ahora Natacha y yo podremos casarnos como lo hemos soñado desde hace tiempo Así es Necesitamos un motivo para celebrar Seguramente la abuela se opondrá a tu matrimonio con Camilo Nunca lo ha querido Pues yo lo siento por ella Pero no pienso dejar de ser feliz al lado del hombre más maravilloso del mundo Nada más porque ella no esté de acuerdo Haces muy bien, mi amor El amor hay que defenderlo por encima de todas las cosas Sobre todo de la amargada de tu abuela Tú me perdonas, ¿eh? Ay, pero yo no resisto a esa mujer tan mala ¡Mujer, controla esa lengua! Mañana pienso hablar con Raúl sobre la hijita de cristal Le voy a pedir que te la dé legalmente en adopción Y así tú puedes criarla como tu hija A mí nada me haría más feliz que Raúl me cediera a la niña Y deberías pensar en reconciliarte con mi hermano Juntos pueden criar a la bebé y ser muy felices Para serte sincera Yo amo a Claudio con toda mi alma Pero a mí Claudio me hizo sufrir mucho con todas sus dudas Y yo no sé si estoy preparada para volver con él Silvia, necesito que hablemos Ayer te exaltaste mucho y preferí esperar hasta hoy para que te calmaras Hasta dormí en el cuarto de huéspedes para no molestarte ¿Por qué me pediste que me fuera del departamento? No te entiendo Te lo pedí Porque eso es lo que quiero Quiero que te vayas de aquí Quiero que te vayas de mi vida Tienes que explicarme por qué estás así ¿Por qué ese cambio tan brusco siempre has sido una mujer muy amorosa? No quiero darte explicaciones Eres un canalle, eres un miserable Así como un día sentí un amor por ti tan intenso Ahora te estoy empezando a odiar con todas mis fuerzas Pero Silvia, ¿cómo puedes decir eso? Te odio Te odio con todas mis fuerzas ¡Te odio, te odio! Bueno, Silvia, por favor, cálmate ya ¿Por qué se trata Marco Tulio? Explícamelo Me imagino que vienes a ver a los gemelos y a Blanquita No, no los vengo a visitar Vengo a buscar a mis hijos para llevármelos conmigo ¿Qué? Nunca vas a sacar a los niños de esta casa Jamás te lo voy a permitir Me llevaré a mis hijos, Lucía No, Raúl Solamente sacarás a los niños de aquí con la orden de un juez Soy el padre y tengo el derecho de estar con ellos cuando quiera Mira, en otras circunstancias te lo hubiera permitido Pero como estamos en pleno proceso de divorcio Pues no me pienso arriesgar a dártelos ¿Qué acaso piensas que me los voy a robar? No, quizás tanto como robártelos no Pero eres muy capaz de llevártelos a pasear con Patricia Y eso nunca te lo voy a permitir ¿Y cómo me consta a mí que no vas a llevar a los niños a pasear con Santibáñez? Ay, por favor, ya basta de discutir Dejen de decirse cosas de las que después se van a arrepentir Él no va a sacar a los gemelos de esta casa Esa es mi última palabra Está bien, esta vez tú ganas No puedo hacer nada en este momento Pero ya sabes que voy a pelear la custodia de los niños en una corte Y aquí te quiero A quien también me quiero llevar es a Blanquita Esa niña es mía Yo soy testigo que lo que más deseo es cuidar a esa niña como si fuera una hija Pero no tengo derecho sobre ella Así que te la voy a entregar Voy a buscarla inmediatamente Natacha te quería hablar de la niña Elena, Natacha ya está en libertad Sí, pero en este momento no está en la casa Salió con Cheito y con Lisette Lo que Natacha tiene que decirte sobre tu hija es muy importante Está bien Que Natacha vaya a hablar conmigo a la casa del tío Alejo ¿Y qué? ¿Te gustaron las flores? Están preciosas, mi amor Bueno, son para alegrar el cuarto y para alegrarte a ti Yo ya estoy más que alegre, estoy feliz De verdad, me parece una mentira estar ya operada Bueno, y en pocos días te levantarás de esta cama para que des tus primeros pasos en esta habitación ¿Qué tal? Pero tú vas a estar aquí para que yo me apoye en ti Claro ¿Sabes qué? Me daría mucho miedo que me fuera a caer o que me pasea Bueno, no te caerás, mi niña bonita Porque estaría a tu lado para sostenerte ¿Ok? Gracias, mi amor Gracias por quererme tanto, Rafa Gracias a ti Recuperé las ganas de sonreír ¡Suéltala! ¡Suéltale las manos a esta lisiada! Contéstame, Silvia ¿Por qué trataste así a Marco Tulio? ¿Por qué le pediste que se fuera del apartamento? Leopoldo ¡Sin su piel! Ya, hermanita, ya Trata de calmarte, ¿sí? Cuéntame qué fue lo que pasó Pero confío en mí, que para eso soy tu hermano Leopoldo Marco Tulio me engaña ¿Qué es lo que sabes? Un poco Marco Tulio tiene un amante A espaldas de todo tiene otra mujer Siempre sale a verse con ella Yo no me merezco una atención así Esa mujer seguramente no significa nada para Marco Tulio Cálmate Quédate tranquila ¿Sabías algo sobre este asunto? Bueno, lo único que sé es que se trata de De una sinvergüenza Que ha tratado de metérselo por los ojos a Marco Tulio Pero Pero él la rechaza No No la rechaza El estado con ella se encuentran para estar juntos ¿Pero de dónde sacas eso? Para asegurar algo así Tú tendrías que haber seguido a tu marido No, no lo he seguido Ya sabes que me la paso aquí todo el día en el apartamento Pero quien sí lo ha seguido y me ha contado todo es Amparo En sí, tú triste la niña ¿Ya se fue Raúl con Blanquita? Sí, mi amor ¿Y le permitiste ver a los gemalos? No, 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 no lo hice Hija, por favor No vuelvas a discutir con Raúl como lo hiciste Ustedes se aman y... Mira, mamita Poco importa el amor ya Nos vamos a divorciar porque así lo quiso él No deben herirse más, ¿sabes? Yo ya estoy herida Ya perdí a mi marido Pero no pienso perder a mis hijos Para quitármelos primero tiene que matarme ¿Cómo es eso que te trajiste a la niña, Raúl? Es mi hija O bueno, como si lo fuera Porque aunque ella no lo sea de sangre Legalmente sí soy el padre Seguro te la trajiste porque te peleaste con Lucía Por favor, no me hablen más de ella Les juro que quisiera desaparecer Para nunca más escuchar hablar de Lucía ¿Qué haces tú aquí? Es que Rafa solamente vino a visitar ¡Cállate, imbécil! ¿Tú crees que yo soy estúpida o qué? Sí, míralo como están agarraditos de mano No hay nada de malo en eso Laurita y yo nos queremos Pues fíjate que sí tiene mucho de malo Que le agarres la mano a mi hija Porque resulta que esta niñita todavía es menor de edad Y yo te puedo denunciar Para que vayas a la cárcel por corruptor de menores Ah, ahora sí es tu hija, ¿verdad? Tú solamente te acuerdas que eres la madre de Laurita cuando te conviene, ¿verdad? Solamente lo recuerdas para hacerle daño ¡Cállate! No me callo la boca, Patricia Ya es hora de que alguien te diga las verdades en tu cara Lárgate de este cuarto que no te quiero ver al lado de esta coja infeliz Laurita no es ninguna coja, Patricia Y para que lo sepas Hoy fue operada y con mucho éxito Lárgate, Rafael Aunque ahora puedas separarnos porque Laurita es menor de edad Cuando cumpla los dieciocho nos vamos a casar Eso, si yo lo permito Lo permitas o no Laurita y yo nos vamos a casar ¡Bárgate! ¡Bárgate infeliz! Escúchame Escúchame muy bien Coja infeliz No te quiero al lado de este mal nacido ¡No quiero que vuelvas a aceptar ninguna visita! ¡Me estás escuchando! Aló Patricia, soy Enriqueta Quería aconsejarte que fueras a visitar a Raúl a la casa de su tío Hace rato lo escuché discutiendo con Lucía Y luego desde la ventana de mi cuarto lo vi salir con la niña de cristal ¿Eso quiere decir que Raúl le quitó la niñita a la rebelde de Lucía? Así es Las cosas entre esos dos están peor que nunca Yo que tú aprovecharía esta oportunidad para conquistarlo No se preocupe, doña Enriqueta Voy a aprovechar muy bien este momento para conquistar a Raúl Él realmente no me interesa como hombre Pero haría cualquier cosa por ver sufrir a la estúpida de Lucía Pues manos a la obra Marco Tulio Leopoldo Por favor, necesito que hables con tu hermana Silvia Ya lo hice Silvia sabe que tienes otra mujer Pero ¿de dónde sacó Silvia semejante cosa? Se lo dijo la misma Amparo Ya sé que Raúl te quitó a Blanquita Que milagro que no se llevó también a los gemelos No se lo llevó porque yo no se lo permití Ah, para que lo sepas Raúl y Patriz están juntos en este momento Eso es mentira No, no lo es Patriz se me llamó y me lo dijo El hombre es hombre y su naturaleza es la traición Seguramente para olvidar sus problemas conyugares contigo Pues se refugió en los brazos de Patricia Que es una mujer bellísima Gozas dándome esa noticia, ¿verdad? Ay, no, mira Lo importante es que Raúl no te está guardando luto por el divorcio Pues yo tampoco le estoy guardando luto a Raúl por el divorcio Mientras él se divierte con la estúpida esa de... Patricia Bueno, pues yo este... ¿Qué, qué? ¿Tú qué? ¿Qué vas a decir? Yo me divierto en los brazos de José Armando Santibáñez Adelante, pásale Me moría de ganas por visitarte Además, Raúl Eres muy mal amigo Nunca me llamas Y sabes perfectamente que en mí puedes confiar Que yo estoy aquí Para escuchar todas tus cosas Sí Tienes razón En verdad soy un mal amigo Pero es que últimamente he tenido tantas cosas en la cabeza No te preocupes Te entiendo Pero en vez de hablar acá ¿Por qué no hablamos afuera en el Ibero? El día está bellísimo Y el clima es súper agradable ¿Vamos? Vamos, porque eso es una buena idea Me hace falta respirar ahí Puro ¿Pues qué onda con esa cusca? ¿Pero cómo Amparo pudo ser capaz de inventarse semejante infamia? Está visto que esta mujer es capaz de todo Es evidente que te quiere separar de mi hermana Y por eso inventa cualquier cosa Pero yo no lo voy a permitir Ahora mismo hablaré con ella y le voy a explicar todo No, no, no Espérate Silvia está demasiado herida, hermano Y no va a querer escucharte Déjame que yo hable con ella Hazlo, Leopoldo Por favor Dile de una vez y por todas Que es Amparo la que ha querido meterse entre nosotros Para destruir nuestro matrimonio Hablaré con ella ahora mismo Me encanta este paseo Realmente nunca me imaginé Que el vivero de tu tío fuera tan bello, tan grande Yo trabajé mucho tiempo aquí Cuando estaba recién llegado de México Tras la muerte de mis padres Desde aquel momento Mi tío se convirtió en un gran apoyo para mí Tuvo que haber sido muy doloroso Para ti haber perdido a tus padres, ¿no? Sí Fue un golpe terrible Bueno Pero quédate tranquila, Raúl No hablemos de cosas que te entristezcan En estos momentos Todo lo contrario Yo quiero que a mi lado solamente vivas Momentos agradables Es una lástima Que haya pasado tanto tiempo Enamorada de José Armando Cuando él nunca Me hizo casa como mujer Debí haberme fijado en ti Que eres Tan bello Tan especial No No, esto no puede ser Pero por qué no, Raúl Los dos somos jóvenes Estamos solos Y aunque no lo habíamos notado Hay una gran verdad entre nosotros Que nos gustamos Bueno Caramba Por lo visto se compraron Todas las cosas Montona de cosas de las tiendas Sí, yo ya necesitaba Renovar mi guardarropa Además les compré zapatos, ropa Y algunos juguetes a los niños La mamá de Lisette es muy buena Me compró un balón de fútbol Y le quiero enseñar a Lisette Como jugar Y era Dios Que no rompa los ventanales Con un pelotazo Escucharon Vamos a subir todas las bolsas Para sacar todo Malvina ¿Le podrías ayudar a los niños, por favor? Sí, mi amor Claro que sí Gracias Muy bien Ya ¿Viste cuántas cosas? Ay, sí, gracias, mi amor Por los regalos ¿Puedes ir a hablar con Raúl Sobre la hija de Cristal? ¿Tú ya le adelantaste algo? No No, no le adelanté nada importante Solo le dije que tú Hablarías con él sobre Blanquita Bueno Dios quiera que Raúl permita que Es que ella se quede con esa bebé Para que su sueño de ser madre Se haga realidad Ojalá Mariela Qué bueno que te veo Justo estaba yendo a tu apartamento Ah, sí, ¿eso por qué? Quería hacerte una proposición ¿Qué proposición es esa? Mariela, vamos a conocernos Sin segundas intenciones Mira, como dos personas que se acaban de conocer en la calle Dos personas que no tienen pasado Dos inocentes Que deciden pasar unas cuantas horas juntos Y deciden darle un magnífico saboteo a la tristeza Lo voy a hacer petición Mi abuela me dijo que Patricia y Raúl estaban juntos Hay que ver que doña Enriqueta no se cansa de hacerte daño, mija Será muy bajo de parte de Raúl estar con esa mujer que siempre ha sido mi enemiga Si eso es verdad No se lo voy a perdonar nunca Y bueno, yo por molestar a mi abuela le dije que estaba saliendo con José Armando No debiste decirle eso a tu abuela, mi amor ¿Tú no ves que ella es tan maligna que es capaz de irle con el chisme a Raúl? A estas alturas ya nada me importa Mira, Lucía Es mejor que tú aclares ese malentendido No hagas cosas que puedan empujar a Raúl a los brazos esa malvada de Patricia, mi amor Si Raúl es capaz de enredarse con esa tipeja Le voy a hacer llorar lágrimas de sangre Lo dices porque serías capaz de enredarte con otro hombre Patricia es un ambicioso que solamente busca el dinero de José Armando Si llega a tener algo con Raúl es solamente para molestarme a mí Raúl y esa mujer terminarían separados en un... Mira, Balbina Cuando Raúl esté solo y trate de buscarme otra vez Yo lo voy a rechazar para siempre Mira las jirafas Mira cómo corren esos La verdad es que todavía no sé cómo me dejé convencer por ti Para venir para acá Oye, además de estar aquí contigo me estoy comiendo un algodón de azúcar ¿Tú sabes desde cuándo yo no me comía uno de estos? Hacía años que yo no me comía estas cosas ¿Tú sabes que cuando yo era niño solía hacer competencias con mis amiguitos de colegio para ver quién se comía más de estos? Yo me comía como cinco Me siento extrañísima aquí Bueno, eso sí no es culpa mía Yo te advertí Yo te dije que en el carro se tenía que quedar la mujer con problemas Y que aquí al parque solamente entraba la muchachita traviesa y bonita Que le encanta comerse algodones de azúcar Y disfruta viendo los animales Vamos a ver las jirafas de cerca ¿Te gusta? ¿Vamos? Sí, yo quiero verla de cerca Ay, pero yo la quiero más cerca Te la traigo, le voy a decir que venga No, Claudio, estás loco, ¿no? Yo te la traigo Claudio, salté ahí Te voy a recuñar Claudio, no la quiero ya Te la voy a llamar ¡Jirafa! ¡Jirafa! ¡Vama! ¡Jirafa, ven que Mariela te quiere conocer! No te hablen, no te digo más que nosotros ¡Jirafa! ¡Jirafa! ¿Cómo te sientes? Peor cada momento que pasa Silvia, quiero aclararte algo Si vas a hablarme de Marco Tulio, no pierdas tu tiempo Tienes que escucharme Mira, hermanita, no es cierto nada de lo que te dijo esa mujer ¡No vengas a confundirme! ¡No vengas a decirme que Amparo lo inventó todo! Esa supuesta mujer con la que Marco Tulio te engaña sí existe Como ya te dije, es una mujer mala, sin escrúpulo Que lo persigue y lo quiere conquistar Silvia, esa mujer no está lejos de este hogar Esa mujer destructiva Esa mujer vive aquí ¿De qué hablas? Esa mujer a la que Marco Tulio no le ha hecho caso Pero que no se ha podido quitar de encima Está muy cerca de ti, hermana ¿Cómo? ¿Quién es? Esa mujer que quiere robarte a tu marido Esa mujer es Amparo No puede ser Amparo la mujer que quiere quitarme a Marco Tulio ¡No puede ser ella! Créeme, Silvia, por favor, te estoy diciendo la verdad Esa mujer entró en esta casa Fingiendo ser muy modosita y muy buena Pero en verdad es una bandolera Una hipócrita Que ha fingido ser tu amiga ¡Entiéndelo! Silvia, ¿qué le pasa? Lo que le pasa a mi hermana es que ella sabe toda la verdad Ya sabe que tú eres una perdida Que le ha fingido amistad Cuando en verdad lo que quiere es quitarle a Marco Tulio Señora Silvia Usted no puede creer que yo sea capaz de quitarle al señor Eso es mentira Pero bueno, esto es el colmo Tú quieres poner a mi propia hermana en contra mía Solamente le estoy diciendo la verdad La única verdad aquí es que tú eres una perdida ¡Una cualquiera! ¡Suélteme! Te largas ahora mismo de aquí Te largas ahora mismo de esta casa Esa cara Esa cara yo la he visto antes Ya me voy Espero que me llames muy pronto ¿Me lo prometes? Patricia, no puedo prometerte nada Ay, pero no seas tan malito conmigo Entre nosotros pueden pasar muchísimas cosas Mira, es preferible que no pase nada Ay, Raúl, por favor ¿Por qué no tenemos que cerrar a la vida Cuando la vida te puede traer cosas tan agradables? Además, yo no quiero que te encierres En un cuadro de depresión por tu divorcio con Lucía Lo menos que quiero es deprimirme Y mucho menos por una mujer que es capaz de engañarme Ajá Entonces vamos a hacer algo Vamos a esta noche al club Vamos a escuchar música Vamos a ver gente Tomarnos unos tragos A divertirnos ¿Sí? No quiero que sigas triste Tienes razón ¿Me podrías pasar a buscar esta noche? Por supuesto que sí Bueno Hola, Lucía Te llamaba para invitarte esta noche al club Si no te importa, prefiero no ir Lucía Dame la oportunidad De borrar la tristeza de tu vida Eso ya es imposible Bueno Al menos permíteme intentarlo Está bien Iremos al club esta noche Pasaré buscándote ¿Necesitas algo, mi amor? Sí Escógeme un vestido muy bello para esta noche Voy a salir ¿Sola? No Con José Armando A lo mejor él me ayuda a olvidar a Raúl ¡Gracias por ver el video! No Sola López Mariela, hoy día siento que tengo razones para ser feliz Siento como que hubiera podido retroceder en el tiempo Y que te acabo de conocer Todo esto es mentira, Claudio ¿Cómo vas a decir que es mentira? Mira, de pronto teníamos que pasar por todo lo que pasamos Sufrir todo lo que sufrimos para llegar precisamente a este momento A estar aquí, tú y yo A conocernos Dale, dale ¿Qué dice entonces mi nueva amiga? Si le invito a cenar ¿A cenar? ¿Sí? No, no, Claudio Si nos comimos tres algodones de azúcar cada uno Eso no se vale Eso es comida chatarra Eso es comida chatarra Llegó la hora en que nos enseñemos gastronómicamente Además, no me vas a decir que detrás de esa sonrisa perfecta Hay una mujercita que te muere de hambre No sé Ay, es que... Es que no me parece, Claudio, de verdad Es que no te parece Además, no está permitido decirle que no a las invitaciones de los nuevos amigos Mariela Toda esta tarde ha sido tan perfecta Que deberíamos terminar La noche En un mismo grado de perfección ¿No te parece? A ver a los elefantes ¡Dale! ¡Mira! Esa cara Esa cara yo la he visto antes Amparo ¿Es verdad lo que dijo mi hermano? ¿Es verdad que la mujer que quería quitarme a mi marido eres tú? Recoge tus cosas y te largas ahora mismo de aquí ¡Te vas de esta casa inmediatamente! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Me tengo que ir de esta casa! El imbécil de Serrano por poco me descubre Todos mis planes se vinieron abajo ¡Ya no voy a poder conquistar a Marco Tulio y huir con él a México! Ahora voy a tener que esconderme otra vez Por suerte mi abuela me tiene los 10 mil dólares que le dio la estúpida de Elena Con ese dinero podré vivir en México y conseguir papeles falsos de identidad Me cambiaré el color del pelo ¡Haré lo que sea necesario para que no me reconozcan ni me atrapen! ¡Maldita sea la buena suerte de Silvia! ¡Ese idiota se salvó de que la desfigurara con el ácido! El que no se va a salvar es el imbécil de Serrano Me las va a pagar por haber ayudado a Valderrama a despojarnos de todo Y por haberme botado de esta casa A este lo voy a matar esta misma noche Silvia ¡Lárgate inmediatamente! Este esposo ya no te quiere Los besos que me dio me lo demostraron Si no soy yo será otra ¡Me haces un favor! ¡Te callas y te largas! Sí, lárgate ya y deja de hacer daño, Aparo Yo nunca le fui infiel a mi esposa contigo ¡Nunca! ¡Ay, a tú sí le crees! Silvia, no puedes creerle Esa mujer quería destruirnos Tenemos que hablar ¡No quiero irte! ¡No quiero! Al menos logramos que esa mujer se largara y saliera de nuestras vidas ¿Cómo me veo, eh? Muy bella, linda Ya me dijo Albina que vas a salir Y quiero que sepas que yo te voy a acompañar ¿Pero por qué decidiste eso? Mi amor, porque tú eres una mujer casada Ay, bueno, me estoy divorciando, mamá Pero no te has divorciado todavía, Lucía O sea, que sigues siendo una mujer casada Mi amor, y una mujer casada se tiene que dar a respetar Y no está bien que estés saliendo con otro hombre No estoy saliendo con ningún desconocido Estoy saliendo con José Armando Él es un caballero y nunca me ha faltado el respeto Sí, postrado de amor por ti Te voy a acompañar sí o sí Mamá, pero no soy ninguna niña chiquita Porque me estés cuidando tanto Mi amor, me voy a cambiar y en un momento estoy contigo Pero mira quiénes están aquí Mi panita Patricia y el caramelito de Raúl Ay, pero qué divinos se ven los dos ¿Y desde cuándo acá tú entras a lugares tan finos como este club? Ay, mira quién habla, mi amor Mira, si entré aquí es porque mi caramelito aquí, Javier Es miembro de este club Y para que te chupes esta mandarina, mami Muy pronto Yo voy a hacer una más de este prestigioso círculo social ¿Sí? ¿Y cómo va a pasar eso? Javier, ¿se piensa divorciar para casarse contigo? No Muy pronto yo voy a ser miembro de este club Porque voy a ser la modelo más famosa de los Estados Unidos Sí, 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 así es Rubí acaba de firmar un contrato de exclusividad con una prestigiosa agencia ¿Qué tal, Raúl? Bien Muy bien, Javier, ¿y tú cómo has estado? Bien, bien Ay, pero qué hacen ustedes dos aquí solitos, picarones, ¿eh? No me digas que están a punto de un romance Ay, eso sería divino una nota, pues Está rica tu pasta Riquísima ¿Ya terminaste? No comiste nada, ¿qué pasó? ¿No te gustó? No, no, la pasta está riquísima Lo que pasa es que prefiero mirarte ¿Ah, sí? Pues, si me sigues viendo así Me voy a poner nerviosa y no voy a poder seguir comiendo No, no, por favor, sigue comiendo tu pasta Sigue comiendo mientras Yo te miro y pienso lo estúpido que fui Porque no hay derecho que haya perdido una mujer tan Tan maravillosa como tú ¿Sabes qué? ¿Qué? Tienes toda la razón Fuiste el hombre más estúpido de toda la tierra Porque déjame decirte que Un amor como el que yo sentía por ti No se podía botar así tan olímpicamente a la basura Au, cucho Directo al corazón Bueno Por lo menos Ya nos pusimos de acuerdo en una cosa Lo de mi estupidez Podemos pasar a Otro tema ¿Qué otro tema? El de mi arrepentimiento Marila No hay manera que le des a este tonto Una segunda oportunidad Una segunda oportunidad por haber cometido el error más grande de su vida Porque déjame decirte que lo que yo hice Fue el error más grande que cualquier ser humano pudo haber cometido Marila, yo lo admito Me equivoqué Pero te amo Y lo único que quiero es que me des una segunda oportunidad ¿Por qué quieres eso? ¿Para qué? Dios, ¿para qué? ¿Cómo que por qué? Porque sin ti mi vida no tiene sentido, mi amor Porque sin ti yo no soy nada No valgo nada ¿Sabes para qué? Para pasar el resto de los días juntos Para que el resto de los días que nos queden en este planeta los dos Hacerse la mujer más feliz del mundo Para eso Marila, por favor, te lo ruego Perdóname y vuelve conmigo Ay, Raúl, vale hasta que abriste los ojos, Chami Ay, la verdad que para un tipo tan bello como tú Es una raya, mi amor, estar enamorado de una pobre percuse como Lucía Ay, con Patricia te ves, mi amor, bellísimo Ella sí es una tipa divina Patricia, mejor vamos a buscar a dónde sentarnos Claro, mi amor Permiso Nos vemos en un rato ¿Habrá conquistado Patricia de verdad a Raúl? No me extraña, araña Mi panita Patricia se arma a tomar ¿Dónde estará José Armando? Pues no lo veo Seguramente no ha llegado todavía, ma Ay, nunca había estado aquí Hay mucha gente elegante, distinguida, ¿no? Sí Ay, pero qué sorpresa tan desagradable Mira quién está aquí La andrajosa de Lucía Es el colmo que nos tengamos que encontrar con una mujer como esta aquí ¿Cómo estás, Lucía? Lo siento, pero no tengo el gusto Claro que lo conoces y no te hagas la necia Lo que pasa es que lo conociste cuando no tenías mi amor y vivías en la hacienda ¿No te acuerdas? Él es amigo de José Armando y su vecino Vámonos mejor a otra parte del club, hija Me parece una maravillosa idea Ay, pero eso sí, ni se les ocurra ir por allá ¿Pero por qué? Porque te puedes llevar una desagradable sorpresita Por ahí están tu recién estrenado maridito Raúl con Patricia Ay, están muy agarraditos de la mano Bueno, y a mí me extrañó, de verdad Porque como están recién casados Ay, percusia Mira, yo te recomiendo que te pongas las pilas, mi amor Porque Patricia te quiere quitar a tu macho Ángel rebelde Por tierra y tu cielo Ángel rebelde Por tierra y tu cielo Eres la ternura y yo soy El consuelo El consuelo El consuelo El consuelo Gracias.